¿Qué es la desarticulación de la estructura delincuencial Leviatán? Estas personas deberán responder por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de superfacientes, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Un segundo operativo, contundente, se llevó a cabo en el municipio de Cartago, donde se logra la captura de siete personas por orden judicial. La imputación de una persona en centro carcelario, integrantes del grupo delincuencial La Estación 2, por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de superfacientes. El tercer caso, un procedimiento realizado en el municipio de Roldanillo, donde se logra la captura de siete personas, la imputación de cargos de cinco actores delincuenciales en diferentes centros carcelarios. Estas personas eran integrantes de la banda delincuencial, los de la U, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, tráfico, fabricación o porte de superfacientes y uso de menores para la comisión de delitos. En estas operaciones contundentes contra estos actores delincuenciales, se realizaron 13 allanamientos, se incautaron dos armas de fuego tipo revólver calibre 38, abundante estuperfaciente para la distribución y más de ocho millones y medio de dinero en efectivo, además la incautación de dos motocicletas con fines de este delito. Es de anotar que dentro de las personas que se le imputaron cargos se encuentra Abel Urdinola Jaramillo, alias Abel, el señor o el viejo, quien se encuentra actualmente con detención carcelaria. Con estos últimos resultados en el departamento del Valle del Cauca en temas de investigación liderados por la Fiscalía General de la Nación, logramos el esclarecimiento de 11 homicidios. Pero también llevamos 163 homicidios en el año esclarecidos en el tema de homicidios, en el tema de hechos de sangre, 890 armas de fuego incautadas.